Con ustedes, la voz de las estrellas, Omar Alonso. Que no vives si no estás conmigo, digo que te amo, que no sé vivir sin ti, porque somos dos. Nos encontramos en la hostería italiana Franca, y bueno, pues con un gran amigo y un personaje muy querido en Jalisco, y bueno, en México y gran parte de Estados Unidos y otros países, él es el invitador de las estrellas Omar Alonso. Mire usted, 32 años de carrera y nos la va a contar poquito a poquito. ¿Cómo estás Omar? Pues muy contento de estar contigo, sobre todo que eres mi amigo de muchos años. Le preguntamos cómo inició exactamente su carrera en el mundo de la música y el canto. Fíjate que yo trabajé en el magisterio 20 años más o menos, y lo iba combinando, lo iba combinando mi carrera artística con el magisterio, pero de repente un día dije, bueno, no, no se puede estar combinando, tienes que dejar una de las dos cosas. Y obviamente pues me decidí por la carrera, porque pues se puede vivir un poquito más holgado que la vida de un maestro. Y empecé ya a dedicarme de lleno al ambiente artístico. Y pues me siento muy orgulloso de todos estos 32 años que ya han pasado, de verme todo lo que he logrado, desde aquel muchachito que salió de la normal, que tenía muchas ganas de comerse el mundo, de triunfar, de gustarle a la gente. Fue muy chistoso porque yo realmente fui a cantar mis canciones, yo empecé como compositor en esta carrera. Componía canciones, entré a un festival de la canción juvenil Plaza del Sol, aquí en Guadalajara, y lo gano. Gano el primero, el segundo y el tercer lugar. Pero el verdadero inicio fue justo cuando lo escucharon imitar voces femeninas. Y me prestaron la guitarra y empecé a imitar a Lola Beltrán, imitaba a Amanda Miguel, a Marisela. Estaba muy de moda en esa época, en el 84, más o menos, 85. Y entonces cuando terminé el programa, el director de cámaras era un señor que se dedicaba al espectáculo en Guadalajara. Entonces siempre estuve muy rechonchito y bueno, la comedia me abrazó. Conocí a Leonor Hildo Ochoa y a ella le encantó mi trabajo como imitador. Y ella me presentó al señor Jorge Ortiz de Pinedo. Entonces ahí empezó la historia de Omar Alonso en Los Comediantes en México. Una voz tan prodigiosa tuvo que tener su formación y evolución. Ya tenía bien claro el panorama porque yo veía cómo me aplaudía la gente cuando se llamaba a Miguel, por ejemplo. O sea, no era normal. Por ejemplo, si yo cantaba una canción con mi voz, pues me aplaudían, ¿no? Pero no, no, cuando se llamaba a Amanda, se volvía loca la gente. O sea, no podían dar crédito lo que oían. Entonces yo dije, bueno, pues si esto está causando furor, pues por ahí le sigo. Bueno, yo estudié canto, estudié ocho años canto en un orfeón, donde yo estudié la normal de Jalisco. Ahí existe un coro, el cual, bueno, fue el maestro Juan Antonio Orozco Hernández, quien me, pues me dio los primeros tips para cantar. Y entonces con la técnica italiana yo aprendí muchas cosas. Aprendí a defenderme a la hora de cantar, inclusive cuando ando uno muy enfermo con técnica cantas. Sus características lo llevaron a ofrecer un estilo único y especial. Yo nunca me he caracterizado. Ese ha sido también un estilo muy peculiar de mi parte. Porque nunca tuve el cuerpo para transformarme. Yo como imito muchas voces de mujer, fue para mí un parteaguas eso. O me hacía transexual y transvesti, o me hacía un señor imitando voces de mujer. Y yo preferí ser un señor imitando voces de mujer, porque no tengo otro recurso más que mi voz. Entonces por eso, más que imitador de las estrellas, soy Omar Alonso, la voz de las estrellas. Siendo un artista reconocido en todo el país y parte de Estados Unidos, le pregunté si cree que le ha faltado reconocimiento por parte del Estado de Jalisco. Bueno, pues sí, porque no nada más Omar Alonso. Ha habido compañeros que han dejado verdaderamente su vida en un escenario y no han sido reconocidos ni en lo más mínimo. Por ejemplo, los hermanos Reyes, Teresita, la señora María Victoria, que son de Guadalajara, que son íconos de la música. Marco Antonio Muñiz, creo que a él sí le han hecho dos, tres homenajes. Pero, por ejemplo, yo tengo 32 años de carrera y el gobierno del Estado nunca jamás me ha hecho un reconocimiento en el degollado, sin cobrar. Yo no estoy pidiendo dinero, pero sí un reconocimiento, caray, a la carrera de uno, para uno morirse tranquilo. Un hombre que atesora sus experiencias de vida y sus recuerdos como algo muy especial. Entonces, cuando veo todo lo que he hecho, digo, creo que ha valido la pena haber nacido. Y haber, sobre todo, pues he estado en esta época, que aunque me tocó todavía a mí la colita de la época viejita, de los años 60 y 70, me tocó de niño, que fue una época hermosísima, ¿eh? Yo se los platico a los jóvenes de ahora y les digo, de verdad, las señoras bajaban del avión con guantes y con sombrero. Ahora escuchemos qué es lo que no le gusta a Omar de Omar Alonso. que como mucho y que no me puedo controlar, que soy muy caprichoso. ¿Qué más? Soy débil. A veces en muchas cosas soy muy débil. En otras soy muy, tengo, ¿sabes? Mucho carácter. Y para otras cosas soy completamente débil, débil, débil. En el amor tengo muy mala suerte. Tengo muy mala suerte, pero ya, ya, ya lo entendí. Ya, ya lo asumí. A nosotros siempre nos gustará disfrutar de su gran talento. Reportaje especial para Jalisco TV, Carlos Esqueda. Va a ser Efe, Efe. Imagínate esta. La canción...